Buen día, buen día. Estamos de aquí desde Barcelona, España. Bueno, aquí se encuentra mi lista. Les voy a enseñar un poco. A ver si se puede ver. Ahí está. Estoy cerca del mar. Ayer fui a rentar una bicicleta y voy a explorar la ciudad y a ver qué encuentro. Hay muchas cosas. Tengo una lista de las cosas donde quiero ir a visitar y estoy emocionada, feliz. Ojalá que encuentre mi lugar donde yo quiero estar disfrutando. Aparte de eso, quiero hacer una meta. Quiero hacer como 60 millas en mi bicicleta que renté y vale la pena. Pero tengo un cambio de ropa de bicicleta y no sé si me cambio. Quiero tomarme fotos, pero no con la misma ropa. Entonces voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Pero yo creo que voy a hacer unas dos horas haciendo ejercicios. Y aparte de eso, voy a ir al mercado que dicen que es underground, que es hasta abajo de las calles. No sé, mi amigo me contó. Voy a visitar y voy a ver cómo me va. Después entrego la bicicleta en la noche porque la renté por dos días. Ya tengo dos días en la bicicleta y me encanta. Es más fácil que en carro o en taxi porque la verdad que no me gusta estar perdiendo tiempo. Entonces ya visité muchos lugares de los que yo quería ver, las buenas vistas y me faltó una iglesia que quiero ir a visitar y quiero entrar y quiero tomar mi tiempo. Pero no quiero estar en ropa de ejercicios. Entonces les informaré todo después. Mande un video y disfruten porque no sabemos en qué momento vamos a tener una oportunidad. Y si no, tómala. Disfruta. Chao.